¿Qué es el partido de la liberación dominicana? Vivieron lo de Hipólito porque hace ya 20 años que él fue, casi 20 años que fue presidente, ¿verdad? Fue del 2000 al 2004 que Hipólito fue presidente. Hipólito quiso reelegirse, impuso la reelección a la mala. Cuando todo el partido estaba en contra y los números daban 80-20, 80 en contra y 20 a favor. Hipólito votó al presidente del partido, a Tuey de Camps. Lo votó del PRD, dividió el PRD, perdió las elecciones y el PRD prácticamente desapareció. Está desaparecido, de eso no hay duda. Siempre dije, repito, que con el PLD Danilo iba a hacer lo mismo. Danilo quería imponer una tercera reelección. No, no pudo, echó al presidente del partido prácticamente, a Leonel, dividió el PLD, perdió las elecciones con el PENCO, de Tutano y convirtió en un partiducho ese partido que era grandísimo. Y ahí está la mayoría de su gente presa, el que no está preso anda corriendo. Y Danilo que es el líder, entre comillas, de ese partido, está más preso que suelto, porque va preso. Entonces, ¿qué les dice? No hay manera de que ese partido, ese partido llegó a su final. Oigan que se lo digo, siempre lo dije, como Danilo es el sepulturero de ese partido, porque todavía hay mucha gente que se benefició de Danilo, que le tiene miedo y no lo quiere enfrentar. Pero eso no va a durar mucho tiempo. Y como ustedes ven, hay un sangrado de gente de ese que se está yendo detrás de Leonel. Entonces, una de las mayores evidencias de la decadencia de ese partido es lo que ha ocurrido justo en estos días. Ocurre que el Partido de la Liberación Dominicana ha escogido, se ha reunido el comité político para escoger a los voceros en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Cuando ustedes ven quiénes son las cabezas del PLD, Danilo Medina, que está casi preso, y Charlie Mariotti, que fue un tipo aplastado totalmente en su provincia. Charlie Mariotti era senador por Monteplata y fue uno de los senadores que le dieron la pela más grande en las elecciones pasadas. Y ese es el secretario general del PLD. Y Danilo Medina, un candidato inequívoco a la cárcel. Dígame usted, una gente fracasada, como es el caso de Mariotti, que lo aplastaron en el PLD, en su provincia, y el otro es un corrupto que va preso inexorablemente, y esos son el liderazgo del PLD. ¿Y a quiénes escogieron ellos para que sean sus voceros en el Senado y en la Cámara de Diputados? A dos disparatosos, a dos individuos que ustedes, bueno, ellos siguen siendo porque ellos eran y fueron ratificados. Cualquiera que analiza el discurso del señor Gustavo Sánchez, que es el vocero de los diputados del PLD ratificado, y el señor Iván Lorenzo, que es lo que ese liderazgo que ustedes ven ahí arriba ha escogido para renovar, o no para renovar, sino para repetir en la vocería o en las vocerías del Senado y de la Cámara de Diputados, cuando ustedes analizan lo que esa gente habla, uno se da cuenta de la decadencia de ese partido. No hay discurso de esas personas, reacciones que no sean disparates, muchas veces faltando hasta a la forma, a los modales, pero en la mayoría de los casos inconsistentes. Populismo barato, defensa de los corruptos, lo cual es inviable, no hay manera, no hay manera de que este pueblo pueda aceptar ninguna justificación para que la mayoría de los cercanos de estos tipos no vayan a la cárcel. Y entonces, miren eso. Yo les invito, porque definitivamente esa gente tiene prensa, porque duraron muchos años en el poder y hay mucha gente que les debe favores a ellos. Pero yo les invito a que ustedes analicen el discurso de esos voceros para que ustedes vean qué es lo que hacen. Intentar defender a los corruptos es lo único. En el caso del presidente del partido, es un mudo que no puede hablar, porque lo que tiene que andar es, miren cómo tuvo que ir a la funeraria, entrar por la parte de atrás para darle el pésame a Leónel Fernández, por donde sacan los muertos. Ese es el presidente del partido. Y Charlie Mariotti, que yo creo que él no debe ir a Monteplata, porque, bueno, el secretario general del PLD, al que lo aplastaron en las elecciones pasadas, eso es el pedazo de PLD, el pedazo de PLD de Danilo Medina. Y, como les dije, es cuestión de tiempo. La desaparición de esa casta mafiosa, no hay duda que será pronto y ustedes van a verlo. Ahora, si ustedes quieren ver lo que es esos voceros que han elegido, yo, yo, al regreso, ustedes van a ver la inconsistencia y la manera de como ellos ven a las personas, a este pueblo, que somos unos estúpidos, ustedes verán al regreso.